Involucra a todos en dar sentido a desafíos profundos. Si te está costando tener conversaciones tranquilas y profundas, en las que hay menos debates y discusiones y más escucha, Conversation Café te puede ayudar. Conversation Café Hola, soy Etienne de Inspirit y quiero hablarte de Conversation Café, una estructura liberadora que te permitirá generar nuevas ideas e impulso para la innovación, evitar argumentos basados en la falta de comprensión y generar confianza, reduciendo el miedo con una oportunidad para la catarsis. Debes saber que no hay límite para la cantidad de grupos. Tendremos grupos de 5 a 7 personas, incluyendo un objeto de la palabra para ordenar la participación. Además, incluye materiales para registrar la conversación de cada grupo. ¿Cómo podemos ejecutar Conversation Café? Lo primero es indicar el tema de la conversación, generalmente en forma de pregunta. Explica que habrá 4 rondas de conversación en cada grupo. Lee los 6 acuerdos de Conversation Café. Pida a alguien en cada mesa ser el anfitrión de ese grupo. Este anfitrión buscará cuidar los 6 acuerdos. En la primera ronda, con el objeto de la palabra, cada persona durante un minuto comparte lo que está pensando, sintiendo o haciendo sobre un tema en particular. En la segunda ronda, nuevamente con el objeto de la palabra, cada persona durante un minuto comparte pensamientos y sentimientos después de haber escuchado a todos en la mesa. Ya en la tercera ronda, tendremos una conversación abierta, que podrá durar entre 20 y 40 minutos. Opcionalmente, podríamos ocupar el objeto de la palabra. Finalmente, en la cuarta ronda, con el objeto de la palabra, cada miembro comparte lo que se lleva de la conversación. Qué cosas resonaron para cada miembro del grupo. Trucos y consejos. Utiliza siempre el objeto de la palabra. Marcará la diferencia. Si hay un problema, pregunta, ¿estamos siguiendo nuestros acuerdos? Organiza el diálogo como si fuera una cena, animando a todos a contribuir, mientras se mantiene la conversación abierta y espontánea. Si quieres saber más de esta estructura, puedes buscarla en www.estructurasliberadoras.com, el sitio oficial en español, o desde el link que te dejaré en la descripción. Puedes combinarla con 50% Solutions, Design Storyboard y What, So, What, Now, What, entre muchas otras. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y visitar www.inspiritlatan.com para más información. Nos vemos. Gracias. Gracias.